Grupo Cero Televisión Una sonrisa para recibirte, ¿qué tal? Muchas gracias Norma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí, con las noticias del día un poco, con las noticias así. Pero sigo escribiendo, ¿eh? A pesar de todo. A pesar de todo, porque si viene el mundo abajo, explotan los mares, el océano está a punto de producir un volcán. Que no se sabe el destino de la Tierra, del planeta, dicen. Mirá si después de tanto, ¿cómo se llamaba? La campaña que hacían de protección del planeta, mirá si explota el océano. Sí, que eso no estaba previsto, ¿no? Cómo proteger el planeta, van a culparnos y van a decir que es por culpa nuestra porque hacemos algo mal. Porque se movió toda la Tierra, ¿eh? Hubo un movimiento sísmico en todo el planeta. No solamente el movimiento sísmico del volcán, que ahora está peor acá en Canarias, ¿no? En Las Palmas. Sino que se movió toda la Tierra. Mirá vos. Pequeña cantidad, ¿no? Sí, que no nos hemos enterado. Bueno, que parece que algo está pasando. Dios se enojó. Claro, de tantas injusticias. Se está mandando pelotazos. Bueno, ¿vamos al cuento, queréis? Sí, vamos al cuento. Se llama Una noche de amor y un delirio. Muy bien. Adelante. Buscaba una manera de expresarse paso a paso. Sucesos de tiempo insomnio que retornaban en los atreceres, cuando la veía a María crecer como los nudos en la corteza del árbol. Lentamente, siempre al pie del ciprés, donde nacía la hierba en la que solía recostarse a la hora de la siesta, radiante en su quietud, donde no cabía ninguna orgía del crepúsculo. Todo era olvidado en esos ratos, donde no cabía ni un pájaro en sus sueños. Se quedó allí, en ese pueblo, junto al río, sin esperar recorrer toda la tierra que se le escapaba de las manos, lejos de las costumbres y las fiebres que la asolaban a veces, como si fuesen enfermedades de su propia memoria. Mientras, la ciudad se extendía a lo lejos, en todas direcciones, abriéndose bajo la tierra, sin el precio de ningún rescate, apenas nubes que se movían como caricias que disolvían el golpe de las olas sobre las piedras que ella imaginaba allá, a lo lejos, y que nunca conocería. Permaneció allí todo el tiempo necesario, tirada al sol, cuando sus quehaceres se lo permitían. Eran esos momentos en que las cosas huían y los lugares se dilataban, escapando de esos lazos que la tenían prisionera. Frenéticos pensamientos que la acosaban se extinguían cuando se abrió la jaula de su demencia, cuando los bellos gatos que la rodeaban comenzaron a huyar enterrados vivos, como si tuviesen una peste real que se instalaría en su cabeza lentamente y sus vestidos flotasen en el aire sin nadie adentro, y de nuevo se perdiese implorando piedad a los ídolos del orgullo y del desamparo. El paisaje se rompía en trozos llenos de luz inquietante y sembraba los caminos que se volvían intransitables con filos de vidrio que lastimarían los pies de cualquier caminante, pero por los que ella corría tratando de alcanzar alguna gracia, alguna sonrisa amable que le recordara la cordura. El tiempo comenzó a transcurrir despacio. Ella dejó de realizar las tareas domésticas y permanecía tirada en la cama sin hacer, donde se desparramaban como crines los estupores de la luna, como raíces de lo que sería su fábula sin moraleja final. Me parecía que toda la casa se había transformado en un bloque de hierro, y ella permanecía emparedada sin poder salir, atascada entre esos sillones forrados de arpillera, una lámpara que colgaba del techo, una muñeca que conservaba aún las huellas de sus manos, hechas de fibras de palmeras y vestida con trapos, y un cuadro de algún servidor de Dios que desde las sombras de su desdicha parecía mirarla para seducirla con una mirada violadora. La casa se le había vuelto extraña. Había dejado de habitarla, tal vez no era la casa, sino la rama de un árbol de la cual se sentía suspendida. Al amanecer, desde la ventana, solo se veían por el sendero las hojas secas, y a lo lejos, sobre la hierba mojada por el rocío, las vacas pastando. Un furioso llamado del día que ella no escuchaba, una invitación siempre declinada, donde su deseo oscilaba hacia la muerte y los placeres que había descubierto llamándola desde la sangre. Él venía de la ciudad, la ciudad se le metió en el cuerpo como un desastroso desconocido que le preguntaba por su vida en su misma lengua, íntimamente cercano, pero también lleno de miserias, y que le dejaron un juramento estéril como una piedra. No podía olvidar el recuerdo de aquella noche que ahora repetía en imágenes que se deslizaban como bajo una tierra incendiada, la declaración de amor y la vida poética que le ofreció en el sombrío cuarto que estaba detrás del gallinero, que servía también de establo, y recordaba que solamente por un capricho se había entregado y ennodado hasta las manos y los pies, y que esta suciedad no se iría nunca. Él pasó esa noche por el pueblo y luego desapareció sin decirle una palabra, de esas que ahora salían de su boca formando frases desechas en la corriente de su memoria melancónica. Por momentos pensaba que Dios o esos demonios ya le estaban destinando ese desenlace desde el principio de su vida, pero contempló la posibilidad de que ellos mismos la matarían enseguida porque su vida ya estaba perdida y nada podía corregirla. Los espíritus que tejen ambiciones habían vuelto y la perturbaron con terribles recompensas que ahora le exigían que pagase con lo que tenía, y lo que tenía era esta desorientación donde estaba dispersa sin saber bien si era de ese lugar o era una extranjera perdida en los brazos de un amante que se fumó como una sombra violadora. Entraron en la casa un hombre bajito de cabellera rojiza de nariz larga y acento extranjero, luego un hombre alto encorvado con una cabellera en desorden, luego otro, gomen grueso de cara colorada y lentes. Eran los enfermeros que intentaban sacarla de su encierro, pero ninguno era él. Los miró lentamente, uno por uno, pero él no estaba. Lo que una noche había sido pasión entre la risa de los campos se había transformado en un polvo pesado que quería sacarse de encima, sacudirse para no ser aplastada y no podía. Como un gran pájaro lento y pesado se dejó llevar con el alivio de no tener más que descender cada noche a su cama con esas imposibles visiones que le invadían como langostas hambrientas que surcaron caminos equívocos que nunca regresarían a ningún lado porque no tenían futuro, que permanecerían tirados como olvidos abandonados a sórdidos milagros entre un juego de luces paradisíacos y grandes espejos obscenos. Y ahí termina. El cuento se llama Una noche de amor y un delirio. Una noche de amor y un delirio. Eso es. Como si una noche de amor provocase un delirio. Parecería, ¿no? A esta chica le provocó, la sacó de esa quietud y de esa tranquilidad que tenía y la sublevó demasiado, ¿no? Una noche de amor. La confundió, ¿no? Perdió el rumbo, perdió añorando ese placer, ese goce que nunca había sentido, ¿no? Porque era una niña, María, se la veía crecer, ¿no? Ahí en el campo. Bueno, y ya está, es así. Después se la llevaron como un pájaro pesado, ¿no? De los brazos. Pero para ella fue un alivio porque no tenía por qué volver otra vez a esa cama donde la acosaban las cosas delirantes, ¿no? Bueno, una historia de amor que también explica de alguna manera esa pasión del amor, ¿no? Que a veces llega a... que también se podría pensar como si fuese un poco un abuso, ¿no? ¿No? Hay chicas que dicen que fueron abusadas y que entonces que es el abuso que provocó ese delirio, ¿no? Como no poder reconocer que ahí tuvo deseo y entonces que le gustó y que... Sí, sí, ¿no? También se me... Mientras escribía se me cruzaba por la cabeza la cuestión de la violación. Pero fue mucho goce para ella. No fue violada. Fue traicionada, digamos, ¿no? En realidad otra cosa más... más moral, ¿no? Porque le había prometido otra vida y una cosa de vivir en la poesía y la ciudad. La ciudad le había prometido la ciudad, ¿no? A ella. Y la ciudad se le metió en el cuerpo y la trastornó. Suele pasar también, ¿no? Más allá... Más allá de las violaciones y de los hechos de violencia en el amor. También está esta otra violencia de quién es culpable, ¿no? Aunque la gente se siente fácilmente traicionada. Porque llaman traición cuando la realidad no le dio lo que uno esperaba, ¿no? Se lo llaman traición. Claro, sí. Pero él ya había prometido, ¿no? En esa noche. Pero también el amor es eso, ¿no? Que no hay amor sin promesas vanas. Como dice la canción, promesas vanas del corazón. Pero es la manera de la seducción, ¿no? Que después, bueno, a veces se cumplen pero generalmente no se cumplen, ¿no? Es el paraíso. Esas luces del paraíso que dice al final, ¿no? Y una escena obscena, ¿no? Espejos obscenos, dice. Grandes espejos obscenos. Bueno, ahí estamos. Muy bien, Norma. Bueno, yo tengo mi historieta. ¿Qué? Que me quise apartar un poco de la línea que estaba siguiendo. Sí. Pero parece que me llama mucho la atención, ¿no? Esta cuestión del amor y de la violencia. ¿No? Porque quise escaparme de ahí por los cuentos que venía respecto a los crímenes del amor y eso. Pero él no pude. ¿Viste? Volvía a caer en una relación de amor, ¿no? Bueno, será una investigación que estaría haciendo sin saber cómo es. Bueno, habrá alguna historia también que terminará bien, ¿no? Sí. ¿En el amor? Sí. Bueno, pero eso no es de mi interés. El amor es interesante cuando es difícil y complejo. Claro, cuando hace síntomas, ¿no? Porque la preocupación viene de estos crímenes que se están cometiendo. Ese es el motivo, ¿no? De a ver si podemos desentrañar cómo es esa violencia en el amor, ¿no? Cómo se podría atemperar de alguna manera, ¿no? ¿Qué educación? ¿Qué educación? ¿Cuál es la educación sexual que nos tocaría, ¿no? Bueno, ya es poder conversar, ¿no? Sí. Pero eso ya parece que es una tarea bastante compleja, aprender a conversar. por miedo, ¿no? Miedo a sus propias palabras. Claro. Y me tenga que transformar porque después, ¿no? Tiene que haber una transformación porque si no son palabras vacías, ¿no? ¿Tú has escrito? Sí. ¿Has escrito? Sí, sí. Se llama El Espectador. El Espectador. Muy bien. Siempre busqué ver grandes aperturas en el mundo y no vi nada. Bestias atrapadas salpicaban sus tugurios. Entonces, miré y todo se había hecho espectáculo universal, alimentando y a la vez haciendo a los niños de la tierra, a la esposa del rincón de la igualdad, igualando la felicidad al terror y el espectador al actor. Los cuerpos son gruesos y confusos, así que sin esperar más que al aire, Juan abrió una puerta y entró una corriente de palabras, fluidos sin dirección, moléculas separándose y extremadamente más veloces que el líquido vital. Adentro, un diminuto ventriloquio decía y decía y cuando se aquietaba el afiche titilando desmantelaba el programa. Juan no se lo podía creer y sin embargo podía explicarlo. Eran grandes bocas, satélites, responsables de ese fuego propagandista, una sola cámara para todos, sin revés ni derecho. El tiempo, un círculo infinito que dejaba cadáveres al pasar y cuando tocaba la orilla era música. nos envolvía sobre sí misma y se hacía llamar esperanza empecinada a bajo precio o viaje largo sobre la ilusión. Pero, ¿qué decir si uno prefiere que todo se juegue en la piel del prójimo, el juego, el lazo tendido, el grito, la tristeza y también el asesinato? Ni que decir del sistema capitalista. Dicen que desciende en los bajos fondos de una modalidad alternativa y que su único propósito es el vértigo del beneficio. ¿Un sistema al que le guste el vértigo? A Juan le daba cada calambre esa desconexión. Juan, como espectador de todas las vidas, pues no necesitaba matar lo que no entendía. Me decía, yo también tengo la vida de mi sangre, la de mis poetas, la del amor. Yo también aprendí que el sol se prendía por el este y partía hacia la noche al oeste, que la dirección del agua floral en un río es la dirección hacia la gran madre, el mar. Y si se detiene en tu mirada un ave en medio del mar es que hay tierra donde vuela. No hay pérdida. Todos los caminos tendrán sus palabras sin que sea necesario tatuarse amores eternos. Lo miraba exaltada. Juan lo había conseguido. Él podía ser cualquier vida. Muy bien. Muy bien. Así es. Como la boca también es un personaje de ella, pero está la boca del ventríloco. Ajá, ajá. ¿No? Y después hay otras bocas que se abren como si fuesen llamados a la esperanza o no sé qué, pero como bocas, ¿no? Repetí bocas. Sí, no me di cuenta. No, pero no, no es un error, ¿no? Es una manera también, ¿no? En la reiteración, ¿qué se juega en la reiteración también? Habría que pensar si no está en la reiteración el argumento del cuento. Ajá. Ajá. ¿No? Porque en el poema la reiteración a veces hace un efecto muy positivo, ¿no? De vez en cuando una frase, un verso que se repite, ¿no? Y esa insistencia viene ahí y cae bien. mejor habría que ver en el cuento si no hay también algún tipo, ah, tiene que haber reiteración, tiene que haber, ¿no? Por segunda vez o por tercera vez mencionar una frase o un hecho o un acto. Y algo que permita donde se abroche más cosas, ¿no? Donde el, como un nudo, donde ahí se puedan abrochar las cosas. Sí, sí, como, sí, donde al final se reúnen, ¿no? Se reúnen y hacen, bueno, eso, una historia, ¿no? Una historia alrededor de una frase. Es la frase la que hace la historia entonces, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien, y después pones la esperanza, ¿no? Por ahí una ilusión o una esperanza de felicidad, una felicidad pones por ahí, ¿no? Sí, pero bueno, una, para, para sentirse traicionado después, ¿no? Porque es una esperanza vana. Pero, el espectador. Sí, pero que le dicen, ¿no? Si eres actor de tu vida, vas a poder, pero que al fin y al cabo no termina de ser realmente actor. Bueno, que uno es actor y espectador a la vez, qué sé yo. Había ese libro, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese tipo que hablaba de, no me acuerdo, un francés que había escrito un libro sobre eso del mundo audiovisual y había, bueno, no me acuerdo, pero era como un clásico. Ahora no me acuerdo. Bueno, pero es una frase repetida en la pintura, ¿no? Donde el espectador o el que mira es el que hace el cuadro. El cuadro se completa con la mirada del espectador. Entonces, no hay una posición pasiva del que está ahí mirando, del espectador. Al final es activo, ¿no? Si crea el cuadro, si le da vida al cuadro. Es un cuadro cuando he mirado el cuadro. si no, no tiene existencia, ¿no? Claro. Pero, sí, que no es pasivo un espectador. viene de expectante a lo mejor, ¿no? De estar esperando algo. Un espectador está en espera. Conducta expectante, esperando. Bueno, pero expectante es decir que le venga la información. Sí. Cuando sí decimos que no es pasivo es decir que no le va a venir la información, sino que es desde su mirada que va a fabricar el cuadro. Claro. Y sí, no le va a venir, ¿no? Pero la información es todo discurso manifiesto de usted. Pero uno no es de una sola pieza, no es un ladrillo. El ser humano no es de una sola pieza, no es una mole con un cemento armado. Es un cemento desarmado. ¿No? Porque también se diluye, se rompe, se quiebra, se parte. Está escindido, ¿no? Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que no dice es lo que dice. Bueno, un escritor también está lo que dice, pero ahí en lo que dice también hay una entre líneas que hay que saber leer, ¿no? Porque no es solamente el argumento, es esa manera de decir, de contar el argumento. Esto ya lo habíamos visto tantas veces, ¿no? Donde no importa lo que se dice, sino cómo se dice. Porque en realidad los grandes temas de la humanidad no son muchos, son tres o cuatro, ¿eh? Y sin embargo todo el mundo sigue escribiendo sobre esos temas. Entonces, ¿dónde está el escritor? ¿Está en el argumento o está en la manera de decir lo que el argumento repite? ¿No? Bueno, pero está bien también que haya alguna novedad, ¿no? Porque cuando uno escribe también de alguna manera vuelve a escribir ¿no? Sobre lo escrito. Entonces, da una nueva versión y puede... Da una nueva versión, pero nunca es la versión original, ¿no? Da una nueva versión. Originalidad, ¿viste? Decíamos el otro día con Menaza, con el escritor, que es... Ya tiene una larga trayectoria, ¿no? Que es... El poeta se va haciendo con otros poetas, no inventa nada, ¿eh? El que quiere ser original pierde su originalidad, porque se pierde, se desvía de... del poema, se desvía. Entonces, no, hay que asumir la herencia, ¿no? Hay que asumir cuántas madambos varía hay en la historia, por ejemplo. Cuántos, ¿no? Y así siempre, ¿no? Que las escenas, este... Cuántas veces, ¿no? Shakespeare y el padre y el fantasma y, ¿no? Y aparece, y la otra que escribía de los asesinatos, la iglesia, que creó a Frankenstein, ¿no? Ah, no. Ajá. Mary Shelley, me parece. Ajá, sí. ¿No? Pero, este... No, y está ahí, está... no en el hecho en sí, está en lo que se dice del hecho. No hay cuestión como en los sueños, ¿no? Claro, por eso que a veces también hay un autor, ¿no? Me acordaba de Jean de la Fontaine, con sus cuentos ahí de la... de la hormiga y del zorro con el queso, no sé qué, y que... y él fue famoso, pero que las historias ya estaban escritas por un griego, que él retomó todas esas historias y le volvió a dar una vida, ¿no? Con una nueva escritura. Sí. Sí. Son como colores también, ¿no? Uno lo va diciendo de otra manera, decir que... usa otros colores, ¿no? para decir, para pintar el cuadro. Bueno. Bueno, pero que después también, porque decir que está todo dicho, pero por ejemplo, cuando vemos la... en la poesía o vemos la obra de Menaza, Menaza está presentando un ser humano que no existía antes de Menaza. ¿O sí? No, existir existía. Lo que pasa es que no era leído. El no existir... Claro, pero que por eso, sí, pero que humaniza, ¿no? Esa parte del ser humano que no... empieza a existir una vez que está producida la escritura. Claro, ahí hay existencia. Y por Aprecu, ¿no? Y entonces ya podemos ver por Aprecu, pero... que no es la cosa, es el nombre de la cosa lo importante. Para la escritura es igual, ¿eh? No es la esa, eso es lo que intentaba decir, mira, no, ahí está clarito, no es, yo digo, no es el argumento, es lo que se dice de lo que pasa, ¿no? no es la cosa, es el nombre de la cosa. Como Freud dice, no es el sueño soñado, es el sueño contado. Ponelo en palabras y ya es otra historia. Ya ahí estás metido, ¿no? En esa doble faceta que tenemos. Y tú nunca hiciste el ejercicio, por ejemplo, de con tu argumento de tu cuento de hoy e intentar volver a escribirlo. Volver a escribirlo o no? Con ese mismo, con ese mismo argumento. Ah, sí, sí, pero viste, ya me quedaron tres o cuatro ideas pendientes, como me quedó pendiente la cuestión de la violación, ¿no? Cuando hice que esos tres enfermeros que entraban con esas personas que entran. Sí, sí, yo pensaba que eran violadores. La van a violar. Sí. Pero no, bueno, pero eso quedó pendiente ahí, ¿no? Quedó ahí en la tintera. No, no la violaban, la levantaban en andas y la sacaban del encierro. ¿No? Bueno, así que veremos la semana que viene en qué episodio seguimos, entonces. Bueno, podemos avisar, la próxima vez habrá una violación. Ah, no sé si... hay una canción, ¿no? Je no sé rien de la magia. Ah, je no sé rien de la magia, ¿no? Que transforma mi carne en verso. Sí. C'est rien de la magia que transforma la propia... Y habrá de la violencia también, En violón, violón. La violencia de mots, de sentimientos, la violencia de sentimientos. ¿Qué quiere decir en español? La violencia de los sentimientos, ¿no? Que terminan siendo solamente para bordar... No me acuerdo cómo se dice en español, pero... Bordelemo, bordelemo, oui. Bueno, Norma, seguimos entonces la semana que viene, ¿no? Que ya tenemos curiosidad. Vendremos ahí con expectantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao, Norma. Un abrazo a todos. Chao, chao.